Hola, si quieres aprender a hacer unas rosas de papel como estas, no dejes de ver el vídeo. Para este proyecto vamos a necesitar la pistola de pegamento, unas tijeras, un palito de brocheta, una almohadilla de tinta del color que queramos, pegamento en barra, un lápiz y un papel del tipo que queramos, puede ser folio o decorado. Y también vamos a necesitar un molde como este, no importa el tamaño, eso dependerá de lo grande que queramos la rosa. Lo primero que haremos será marcar por la parte exterior del molde tres flores en el papel y luego las recortaremos. Una vez recortadas les pasamos cinta por los bordes, a mi me gusta que quede bastante desigual. Ahora cortaremos de la siguiente manera, alineamos la tijera en la esquina donde vamos a cortar con la esquina de arriba y en una de las flores cortamos hasta el centro. En la siguiente quitamos un pétalo y en la última dos. Coge el pétalo suelto y pégalo haciendo un rollito. En el de dos pétalos echa pegamento solo en la mitad del pétalo y lo pegas del modo que te enseño. En el papel con cuatro pétalos echa pegamento en todo el pétalo del extremo y pégalo de forma que quede oculto tras el siguiente. Repite el mismo proceso en el de cinco y en el de seis. Ahora con ayuda del palito pedándole forma a los pétalos. Corta el pico de todas las piezas internas. Si quieres también puedes cortarla de la externa para que quede menos picuda. Eso depende de para qué quieras la rosa. Ahora montaremos la rosa usando la pistola de pegamento porque seca bastante rápido. Y ya tendrás terminada la rosa. Aquí os enseño otras rosas que he hecho con papel de folio de 90 gramos y hojas de un libro que me rompió la gata, que se afiló las uñas en el libro y he aprovechado las hojas que quedaron. Estos son los distintos tamaños de cortadores de galleta que tengo. Con el pequeño hice la rosa amarilla. Aquí la podéis ver comparada con la de los filos azules que está hecha con el cortador grande. Y le puse unos brillitos para que simulara las gotitas de rocío. Este es el mediano y con él hice la rosa roja. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así no olvidéis darle dedito arriba, compartir en las redes sociales y suscribirte si aún no lo has hecho. Gracias por verme y hasta la próxima. ¡Gracias!